Super Clean, fanáticos de la limpieza. El día viernes 29 de septiembre vamos a realizar en el Centro de Salud Lera una jornada de testeo de VIH, hepatitis C y sífilis, de 10 a 13.30. La invitación, no solamente a los vecinos del barrio Lera, sino a toda la comunidad, ¿no? Sí, es abierto a toda la comunidad. Los invitamos a que se acerquen, a charlar sobre el tema, a conocer los métodos de prevención y bueno, estamos acá con un equipo de salud capacitado para abordar el tema. Es importante la participación, hablábamos fuera de micrófono Magalí y también las diferentes franjas etarias, ¿no? Que se acerquen. Sí, esto es abierto a toda la comunidad, no importa la edad, estamos acá esperando a todos para realizar la jornada. ¿Cómo es el procedimiento además del testeo? ¿Cuánto tiempo pasa para el resultado y demás? Se pincha el dedo, no duele y después hacemos los diferentes test y en 15 minutos obtenemos el resultado. Sí, en enero estuvimos realizando el primer testeo de este año, tuvimos buena convocatoria. La verdad, bueno, estos espacios de difusión son importantes porque por ahí hace que llegue a más personas y como bien decías vos, es importante que sepan que por más que no sean del barrio, pueden acercarse y participar. Nosotros siempre decimos que es mejor elegir saber, por ahí el tema de las infecciones de transmisión sexual a veces tiene un poco de tabú o genera un poco de miedo en las personas, pero siempre es mejor saber, elegir saber. Y el hecho también de aprovechar que está todo el equipo por ahí para evacuar alguna duda, alguna consulta, ¿no? Totalmente, sí, estamos para evacuar las dudas que surjan en el momento y para comentarles todo aquello que les surja. Repetimos entonces, el día viernes, ¿en qué horario? De 10 a 13.30, los esperamos acá en la salita, este viernes sería.